Y compañeras, desde esta altar de la patria, queremos, juntos ustedes y el resto de nuestro pueblo, que se mantienen en la calle, heredor a la categoría de mártires de la causa patriótica que nuestro pueblo desarrolla a lo largo y hecho del territorio nacional, al compañero Tomás Seleño García, presente, al compañero Iván Mendoza, presente, al compañero Atiel Díaz, presente, los mártires de la causa patriótica que han sido asesinados vil y cobardemente por dos extranjeros, uno atropellado por un animal irracional que le pasó el carro por encima, en un concito en David Chiriquín y los otros dos compañeros asesinados a mansalva por otro desquiciado promovido por la campaña de odio de los medios de comunicación vendidos. esos dos compañeros asesinados en Chávez, naturalmente, fueron asesinados, promovidos por un excomité que todos los días, junto a la prensa, la estrella, el signo y la mayoría de los medios de comunicación han emprendido el odio a los patriotas. Debo decir que esta lucha es entre los vendepatrias y los patriotas. y los patriotas somos más compañeros y compañeras, junto al asesinato de estos tres compañeros, aunque la compañera me indica que son cuatro, existen más de 1.500 hombres, mujeres y menores de edad aprendidos por la Policía Nacional, basados por los jueces de paz, basados por el Ministerio Público, dirigentes del área comarcal, que están en los puntos de lo que se conoce como el Oriente Chinicano, dirigentes de los paisanos de Colón, los lancheros, que también han sido encauzados desde el punto de vista penal. Uno de ellos fue llevado al sistema penal acusatorio en Colón. Adicionalmente a ello, todos somos testigos de una brutal represión de la policía en Vapora y en distintas partes del país. Hoy en Colón, en el Caribe, han sido reprimidos los moradores que salieron a la calle, los obreros de la construcción en Hoppe, y así sucesivamente en distintos lugares del país. Pero también los lancheros han sido objeto de operativos militares del CEDAM por agua y por aire. Debemos seguir el reencuentro del alto sacrificio que hemos decidido los patriotas en las diez provincias y en todas las comarcas de defender la soberanía de nuestro pueblo, nuestra integridad territorial y nuestra dignidad nacional. La decisión ha sido las calles de forma multitudinaria, no solo a partir del 20 de octubre. Desde antes, ya había patriotas en la calle, haciendo despertar al resto de nuestro pueblo, y esos son los organizados. ¿Y quiénes son los organizados? Los docentes, los indígenas, los campesinos, los obreros, las mujeres, los jóvenes, el cuanto panameño. La presente generación de panameños y panameñas, hemos despertado el más profundo sentir de amor a la patria y del patriotismo. Hemos decidido romper con la manipulación de los medios tradicionales de comunicación que están perdidos. Y a pesar del ataque furtodiano contra docentes, luchadores sociales, obreros de la construcción, y a pesar de eso, la firmeza de nuestro pueblo es cada vez más férrea. Debemos decir que a la ola de represión se suma lo que Maruja anunció, retención de los salarios del sector de los docentes panameños. ¡Fuera! A ellos debemos sumar la amenaza del asesinato de dirigentes, de los trabajadores de la construcción, el cierre de sus cuentas bancarias legales, ilícitas, y la persecución judicial que sabemos que están incoadas en el Ministerio Público. No obstante, tomamos la decisión de pelear junto al pueblo hasta derrotar la ley 406, Vendepatria. El poder económico que estuvo detrás de la aprobación de la ley de Vendepatria, me refiero a los ultramillonarios de Panamá, a la PEDE, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Comercio. Ellos son el verdadero poder en este país y quieren secuestrar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Por eso, podemos todos razonar juntos que el fallo del año 2017 proferido por esta misma Corte Suprema después de 20 años nunca se hizo cumplir. Y el Poder Económico impuso con sus poderosos medios de comunicación que la salida de la actual crisis es el fallo de nueve panameños contra el 4.4 que estamos en la calle. No hay garantías de que nueve vengan más que la voluntad expresada en la calle en Boca del Toro, en Chiriquí, en Peragua, en Herrera, en Los Santos, en Panamá Oeste, en Coclé, en Colón, en Panamá, en la Comarca Nove, en la Comarca Guna, en Verá y el resto de nuestros pueblos originarios. Nueve no puede empezar más que todos nosotros juntos. Por eso es importante aceptar el siguiente mandato, no solicitud, no estamos robando nada, estamos exigiendo y qué es lo que estamos exigiendo y qué es lo que podemos aceptar como mínimo inconstitucional total es que se declare inconstitucional toda la ley 406. y además que se cierre Virx Quantum Mineral aquí en Panamá. eso es lo mínimo que podemos aceptar. Han tratado de dividir al pueblo las poderosas maquinarias de comunicación. En ellas desfilaron después del 3 de noviembre todos los abogados y todo el que quiso hablar a nombre de la inconstitucionalidad pero nunca permitieron que como sostuvimos hasta hoy la forma más expedita rápida democrática era derogar la ley con otra ley. No han puesto ahora a los que son abogados y a los que no a discutir el término X a ver qué piensa el abogado Y y el otro abogado Z. No. Aquí la voluntad del soberano ya habló y habló en las calles y sigue hablando de derogatoria de toda la ley o inconstitucionalidad de toda la ley 406. Esta es lo mínimo que podemos aceptar. El plan de cierre de First Quantum no va a quedar en manos de ningún grupito que quieran llamar a decir que nos representan a todos. El plan de First Quantum debe haber representación clara de la organización en el movimiento social panameño de los lancheros de los pueblos originarios de los docentes de los obreros de la juventud de todos no de los pintos como ahora nos lo quieren imponer también. Es importante terminar de la siguiente forma compañeros y compañeras ¿Ustedes saben por qué los magistrados se declararon en sesión permanente? ¿Ustedes saben por qué los magistrados se declararon en sesión permanente? se declararon en sesión permanente porque el pueblo está en la calle por eso se declararon en sesión permanente. Cortizo manda nuestro proyecto de ley al procurador de la administración porque estamos en la calle y por eso es que los poderes del Estado se han movilizado meridianamente si hubiésemos hecho lo que ellos exigen hasta hoy salir de las calles simplemente no pasa nada en Panamá como en julio del año pasado que no cumplieron con los acuerdos y se los robaron los empresarios pero además debo decir lo siguiente los mártires que leímos su nombre aquí los asesinaron usted sabe en dónde ¿verdad? en las calles allí los asesinaron y que estaban exigiendo los mártires derogatoria de la ley 406 porque desde que empezó este problema el pueblo es un solo puño digo derogatoria hasta el 3 de noviembre que el poder impuso otra forma que es la que nos tiene aquí en la corte pero bien ya estamos viviendo el momento del tema de la corte ya estamos viviendo el momento de que nueve nos van a decir a 4.4 que es lo que ellos piensan pero ya 4.4 hablaron en las calles y dijeron que quieren y menos que eso es inaceptable quiero terminar diciendo los medios de comunicación también quieren bendecirnos de quien es el triunfo de esta lucha patriótica ustedes saben de quien es el triunfo de esta lucha patriótica del pueblo panameño del docente del campesino del indígena de la mujer del joven del obrero del profesional del pueblo patriota es el triunfo y no como nos quieren decir que porque tú escribes en redes sociales entonces el triunfo es el que escribe en redes sociales no el triunfo es del pueblo panameño y ustedes saben que este pueblo es el pueblo humilde honesto y trabajador panameño porque así es como crece Panamá porque todos trabajamos aunque 115 millonarios acumulan 20 mil millones a costillas el sonor de la mayoría y tendremos que encaminar el país a hacerlo mejor más justo justicia social y vida digna sin lucha con la gloria y como diría el general de generales el que ganó sus laureles en el campo de batalla sino como lo que lo gana en escritorio el general pictoriano Lorenzo la pelea es peleando la pelea es peleando viva la catria viva viva el pueblo panameño viva muchas gracias compañeros y compañeras bien compañeras y compañeras le vamos